Hola amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing aquí en Juegos Juetes y Coleccionables y en estos momentos tengo la compañía de María Soledad Hola Juan amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy muy feliz, Rick, ¿por qué? Pues en entregas pasadas se hizo el unboxing de una caja muy increíble que a mí casi me hizo llorar, inserté aquí flashback Y ahora pues encontramos una novedad, una variante de esta caja con nuestros amigos de Juguetería Los Osos y pues que mejor que... Bueno, no es una variante de la caja, es una caja nueva porque mes con mes sale, aquella vez habíamos tenido la edición especial Comic Con y ahora esta es una de las cajas de suscripción que en Juguetería Los Osos se puede conseguir ¿no? Normalmente, bajo pedido y así, ¿no? Bueno, pero entonces, al más puro estilo del unboxing ¡Ay, se cayó! ¡Ay, qué pena! Aquí está la Nick Box Bueno, suya Y la cortaría como su novio Por eso sigo soltero La Nick Box de... Series Series Que bueno, aquí trae una pista muy clara de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos con pistas de varias series Aquí en la pantalla principal se alcanza a ver un poco los aventuros de Pete y Pete Clarisa lo explica todo Guts, que era una... era así como el American Ninja Warrior Ajá, pero de deportes Leyendas del Tempo Escondido, que era uno de esos programas de competencia en los que todo el mundo quería participar Buena Hamburguesa, que creo que se vio bien aquí Le temas a la oscuridad Y Double Dare, que era doble reto Así es, entonces pues vamos a hacerle apertura y acá atrás viene... A diferencia de la Nick Box pasada, esta viene como en formato de tele, la otra era una jukebox Y era una grabadora Entonces, pues tú tienes herramienta en boxeadora Bueno, podemos hacerla a la salvaje A la salvaje, al cabo ya... La caja lo permite Como no es suya Aquí a la salvaje ¡No! ¡No! Aquí a la salvaje Aquí a la salvaje así Se abre por la... que hace por la costura Es más, yo creo que estoy haciendo esto, date Eh... yo a la salvaje A mí no me importa Salvaje Entonces, bueno, este es un servicio de suscripción únicamente para los Estados Unidos Lo que se refiere a la Nick Box Y la única forma de conseguirla en México es con algunos proveedores En este caso, Juguetería Los Osos Aquí en la Ciudad de México Pero bueno, seguramente en algunos otros puntos de la República también habrá quien O yo lo he visto también en Mercado Libre Pero bueno, este... ¿Puedes o te ayudo? Híjole Es que... a ver A ver Hazme la buena Para llevar Bueno, nosotros vamos a mostrarla primero Primero vemos las caras de Marisol Y después se las enseñamos a ustedes ¡Nócias! Trae un papelote ¡Ach! Sí, mira, trae un papelote ¡Esto venía dentro de la caja! Es... es para hacerte tu uniforme de barracudas De leyendas del Tempio Escondido Ándale A ver... ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Uuuh! Creo que es el checklist ¡Ese es el checklist! ¡Ah! Eso yo no lo puedo ver Ok, es el checklist Bueno, vamos a ver Vamos a empezar con algo de Double Dare ¡Noooo! ¡Ay, shoes! Que es como... ¡No! ¡Ajá! ¡Es para los pañuelos! ¡Guau! Vamos a abrirlo Es para... ¡Dale you! La toalla... Eh... El pañuelo desechable ¡Gracias! Also known as... Klínex ¡Sí! ¿No? ¿Aquí tiene el redondo? A ver... ¡No! ¡No! Es que da la idea Entonces aquí... A ver... Pensamos que esto es una de esos pañuelos Un pañuelo desechable Entonces... ¡Taca, taca, taca! Y lo... Y le sale por la... ¡Guau! ¡Está bien cool! Está muy Nick Muy Nick Recordemos que en los 90 era esta onda del slime De lo mocoso, baboso, asqueroso Entonces esta es la representación perfecta de... De Pick It, de Double Dare De I Dare You Bueno, bueno Esto es algo que a mí me está llamando mucho lápiz Perdón, dice... Pañuelos y mocos no incluidos ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! A ver... ¿Se vale a aplicar el mío? ¿Sí? Mío Esto es este... De Leyendas del Templo Escondido Es un rompecabezas en 3D ¡Ja, ja, ja! Ya sé qué es A ver, sigue platicando Rompecabezas en 3D ¿Qué te digo? Bueno, este es el mono de plata Es un rompecabezas Y lo más interesante de los rompecabezas 3D Es que justamente es eso Vienen las piezas, uno tiene que ensamblarlo No hay... Bueno, aquí viene completamente ensamblado, ¿no? Pero esto se deshace Y entonces uno ya, este... Pues ya lo arma Para... Digo, esta era una de las pruebas del juego, ¿no? Entonces... Y así Está sencillo porque era para niños Y tenían que encontrarlo dentro de cubos de foam Y de olespuma y así Entonces... ¡Guau! ¡Sí! ¡Ta, ta! ¡Mirota! Entonces ya Ahí se liberaba y terminaban ellos el juego ¿Qué más? ¡Viene! Ni más ni menos que el agono de Pity Pitch ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Esto ya lo quería de chiquita Y no es broma ¡No inventes! ¡No hay nada de Pity! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Gracias, Nickbox! ¡Sí! Esto me hace muy feliz, ¿sabes? Hay una pelusa armable ¡Oh, guau! Que esto lo usaban los dos Pero yo lo recuerdo más de Pity Chiquito Del que era un demonio de Tasmania ¡Guau! Soy muy feliz con esto ¡Sí! ¿Qué más viene? Este es de la Guts De... 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 Hay que... De... De... Que lindo en el Verde Fosfo ¡Oh! Era la monta... Sí, tenían que escalar la montaña De hecho Venían cal... Colados de un arnés Y entonces nada más brincaban Y cada nivel les iban aventando a cositas Y está en color... Verde Verde No, pero es que es el color... Verde slime Slime de... 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 De Nick ¡Uh! ¡Uh! ¿Sales de sílica? Sales de sílica Muy importantes Para... Humedad Tenemos también Un palito De paleta Para hacer Tu propio Sticky este es un juguete muy básico pero tenía que ver mucho con el palito de paleta y unos ojos que puedes pegarle para hacer tú ahorita lo armamos bueno no sé si lo armemos pero chance sí, luego les mandamos fotos y entonces para todos los que les gustaba el tema hasta la obscuridad la herramienta del campista está aquí una lápara muy bien jugada vamos a abrirla porque no sé si esto vino duro trae otra cosa esto es troleo sabes trae la lámpara que igualmente que hay que ponerle baterías pero es justamente la lámpara básica es una lámpara básica pero aquí lo dice aquí dice este la sociedad de medianoche y aquí bueno obviamente está lo de le te vas a la oscuridad y entonces es para que pongas acá y cuentes historias de terror como la historia del charro negro y entonces ya viste la segunda sorpresa que venía ahí el tatuaje de petunia de pit y pit esto lo traía pit justamente guau era como el tatuaje prohibido en petunia y entonces también viene de good burger la buena hamburguesa viene esta cosa que está nervioso pero así que y la carnita asada se va a armar se va a armar la hamburguesa asada o que porque me trae más ni menos que el uniforme yo tengo mi figura de acción gigante que hace y y dice cosas como entonces mi figura de acción vamos a vestir la figura de acción porque se va a armar la carrita asada esto con la espátula de esponja imagina es increíble hola bienvenidos a buena hamburguesa como deseas tu buena hamburguesa y por último tenemos un set de stickers de clarisa lo explica todo que obviamente las frases que usaba mucho en inglés que era genial bueno wey cool wey cool my stuff hands off y así no pero además para tener toda la experiencia clarisa no podías hacerlo sin el diario de clarisa y clarisa lo explica todo y entonces aquí puedes inspirarte y y además escribir todo tu día tu querido diario en la imagen de clarisa lo explica todo ahhh la lista John Hark que ya está en puerta un reboot de la serie una continuación un spin-off donde ahora es la vida de la hija de clarisa entonces ahhh que bonito y bueno aquí está el check list para que se vea que todo todo venía y la caja por dentro lleva los logos de las series de de nick de que el odio aunque de algunas pasaron a nick at night otras solamente viven en el en la memoria colectiva de esta niña y muchos de su generación y entonces tenemos una caja coleccionable llena de estas cosas y la gorra de pit y pit ahora tú eres pit y yo soy kenan bueno no me acuerdo como eran los nombres de los personajes pero si soy kenan thompson en good burger no manches está increíble está súper súper cool me encantó este este si es muy usable tal cual así como está no manches esto no sé si lo usaría en vida real me daría miedito pero si si lo usaría y si algún día haremos una carnita asada y entonces la pondremos a cocinar con su espátula de bob esponja aquí en juegos coleccionables nos vemos en otra edición de un boxing muy pronto wey cool no 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 Gracias.